El director de la prestigiosa empresa de calcetines Monarch fingirá ser un nuevo compañero de trabajo entre sus empleados. Un roquero que viene a prender en los puestos más difíciles de la compañía. Nadie sabe que detrás de este novato está el jefe en tus zapatos. Bajará del Olimpo a meter las manos en la masa. Vivirá momentos de tensión. ¿Te asustó un poco ir al cliente? ¡Ah, chucha! ¡Se te cayó una caja! Pero también conocerá la realidad de sus propios trabajadores. Hay que seguir trabajando porque hay que ayudar al papá. Usted tiene que tener una profesión. ¿Y el dueno su hijo? Terrible. Sí, todavía. Un dolor que no se lo doy a nadie y ni a mi peor enemigo. ¿Cómo reaccionarán sus empleados cuando sepan que es el jefe? No me dice usted. Pero sobre todo, ¿cómo cambiarán sus vidas para siempre? Esto es El Jefe en Tus Zapatos. Dicen que si es chileno, es bueno. Monarch es una empresa líder en Chile, pero la competencia es cada vez más feroz. El boom de las importaciones chinas es una tremenda amenaza para esta empresa familiar. Pero sus jefes no quieren dar el brazo a torcer. Orgullosos de la empresa que crearon hace más de 70 años, producen alrededor de 2 millones de prendas al mes, solo de calcetines. A los que se suman camisetas y panties y también más de 68 tiendas en todo Chile. Monarch fue creciendo y ganándose el aprecio de sus clientes. Monarch pasó de ser el monarca de los calcetines a un referente en la industria textil. Pero hoy tienen que enfrentar un cambio radical. Una nueva generación se hará cargo del negocio familiar. Y el heredero natural de Monarch es Alejandro Mañasco. Por lo mismo, quiere conocer a cada uno de sus empleados e identificar con detalle qué dificultades atraviesan y cuáles son sus desafíos. Mi nombre es Alejandro Mañasco, soy gerente comercial del grupo Monarch. Hoy día lo podemos decir con mucho orgullo que somos la marca preferida de todos los chilenos. Estamos prácticamente un 30% sobre nuestra competencia más cercana. Nosotros tenemos actualmente tres plantas, más un centro de distribución. Cada una tiene aproximadamente entre 130 y 150 personas. Y en el grupo total, que incluye los locales, que incluye nuestras promotoras, nuestra gente de marketing, somos alrededor de 20.200 y 1.500 personas en el grupo. Nuestro jefe no quiere defraudar a su padre. Su antecesor en el imperio de los calcetines, quien tiene grandes expectativas sobre el heredero. Todos, además de primo, hermano, todos han tenido algo que ver con el desarrollo de Monarch. Así que gracias a todos, a los hijos, que les vaya bien en el futuro. Yo los acompañaré hasta después. Y a Alejandro, quien tendrá el papel de sustituirme. Todo el ánimo del mundo y la fuerza de Monarch sigue siendo el primero como es hasta el día de hoy. Así que un gran aplauso a todos. La presión de trabajar en familia y trabajar con los padres es tremenda. No solo por ser el papá, sino además por ser una persona exitosa en lo que hizo. Yo intento ser un jefe cercano. Para mí, todos los trabajadores de Monarch son considerados familias. Y por ende, los medimos siempre con la misma vara. Tienen que ser honestos, tienen que ser leales y tienen que ser comprometidos con el trabajo. Para mí, trabajar de jefe encubierto tiene como una misión general importantísima. Lamentablemente, cuando las empresas crecen, uno va perdiendo contacto con los extremos. Es decir, que es una tremenda oportunidad para volver a involucrarme en los inicios, que fue finalmente donde yo también partí. Me encantaría descubrir qué es lo que no estamos haciendo. O por qué no llega este mensaje a toda esta gente. ¿Qué parte de nuestra área no está cumpliendo con lo que nosotros estipulamos? Saber de que la gente no está trabajando ahí por trabajar. Está trabajando porque ve oportunidades de desarrollo, porque ve que tiene una empresa que se preocupa por ello y que los cuida. Eso para mí es lo fundamental. Alejandro Mañasco será desde ahora el jefe en los zapatos de sus trabajadores. Vamos a empezar con esta. Aquí es natural. Ahora vamos a ver una más clarita. Le llamaremos Jorge Araya y será un nuevo empleado a quien los trabajadores tendrán que entrenar. Dejó sus trajes elegantes y se caracterizó de un joven rockero. Nadie debería sospechar que es el jefe máximo. Así comienza esta aventura, donde Alejandro se llevará más de una sorpresa. Los empleados creerán que nuestras cámaras lo acompañan para hacer un video corporativo. Dejó sus trajes remotos. Y ese pelo, y esa barra, ¿te la dejaste o te la pusieron? Todo falso, todo falso. Todo arreglado. Increíble, espectacular, irreconocible. Con arito. Con arito. Lo que nunca me dejaste ponerme. Sí, ahora tuviste la oportunidad, pero con la sacada, no vaya a quedar ahí. A ver, si te pregunto tu nombre. Jorge Araya Castillo. ¿Un rato? 16359653-2. ¿Y se preguntan dónde viven? Acabo de llegar, porque estuve como seis meses viviendo en España. Me la arreglaba y repartiendo flyers, fiestas, limpiando. ¿Estáis preparados, eh? Estamos bien. ¿Así que necesitas una nueva aventura? Una nueva aventura. ¿Va a ser duro? Duro. Dos semanas de harto trabajo, pero yo creo que va a valer la pena. ¿Qué querés que te diga, bro? Trabaja harto y juégatela con todo, que es una oportunidad increíble. Suerte. Yeah. Alejandro dejará su vida de ejecutivo y se alojará en un hotel del centro de la ciudad mientras dure la experiencia. Su desafío como jefe encubierto está por comenzar. Voy a producción, Edson. Gracias. Hoy voy a entrar al área de producción número uno de Monarch, que es donde fabricamos todos los calcetines del grupo. Voy a interactuar con la línea número cinco, que es una de las líneas que más produce calcetines, y donde hemos tenido muchos problemas últimamente con la rotación y la productividad. Espero encontrar que estemos logrando el máximo de producción y que los líderes de los equipos, los tejedores, estén logrando armar grupos de trabajo para poder lograr estos objetivos. El jefe se pondrá hoy en los zapatos de Kamal. Kamal lleva 19 años en la empresa como tejedor y es reconocido por su genio, porque cada vez que llega un nuevo empleado, no hace barrer el piso. ¿Cómo está usted? Román. ¿Cómo está usted? Con Jorge. Con Jorge, ya. Tú sabés que yo los ayudantes, yo no los elijo, me los mandas del cielo. Claro, los mandas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una pieza, así que esta es su herramienta de trabajo. Esta es la cotona, la jefa me la dejó, así que si se queda, a ver cómo andáis. Te voy a enseñar a enedrar esta máquina. La idea es que tú, tú tenés que fijarte si hay un sensor que está latiendo. Me va a tirar una opción y me va a dar guía a hilo. Mira, mira lo que voy a hacer ahí. La tomo ahí. Ahí, ahí, ya, lo dejo ahí. Lo estiro, la hebra, que es lo básico. Lo amarro. Ahí. Ahí. Y acá, mira. Y aquí hay que tener ojo, mira. Lo pasas por ahí, lo levantas con el dedo, mira. Y se va a levantar la pieza. Ya, después lo voy y lo tiro ahí nomás. Mira, mira, yo quiero que tú lo enhebres, solo. No he tenido oportunidad de aprender todo el proceso de una máquina o todo el proceso de enhebrar una aguja. Hace imposible. Hay que saber mucho todos los detalles de la máquina, el funcionamiento y además hay que tener buen pulso. Esto yo le digo el corredor de la muerte. Ya, porque todos los que me mandan para acá, aquí se vienen a morir. Ya, es como por ejemplo, si no se han visto allá, me lo mandan para acá. Y aquí yo los termino de rematarlos. Yo a todos los cabros les digo, oye, mueve la raja aquí. Pero aquí se aprende, ¿por qué? Porque como son máquinas más antiguas, vaya a conocerla, es como la escuela. Él viene con una actitud de trabajo, quiere aprender y todo, todo eso. Pero lo veo lento, lo veo demasiado lento. Yo creo que no me va a durarme mucho. Si tú me dejás botado las máquinas, la pizarra que está allá, Jorge, la veis tú para allá, esa me va a acusar si nosotros trabajamos o no trabajamos. Es el día uno y Kamal ya ha manduqueado a su aprendiz, sin sospechar que es su propio jefe. El mandamás nunca pensó que una tarea aparentemente simple necesitaba una precisión enorme. Concha, agarré el otro hilo. ¿Cómo vamos? Se me agarró el otro, el del lado. No me estáis entendiendo, así que sal. Así que, mira, mira, te voy a explicar. Ya, ahí, ahí. Te voy a empezarte a guayonear, ya. Tenís que aguantarme porque te estás aprendiendo. Ahí. 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 Rápido. Eso tenís que hacer rápido. Ya. Y aquí yo te voy a sacarte esa energía floja que tenía acumulada en tu cuerpo, así que te lo voy a sacártela, ya. Te explicaba cómo tenís que enebrar. Mira para dónde me lo tenís, pues, ahí. De ahí, si esto no es una pega... No es fácil, ¿por qué, fe? Claro, no es para cualquiera. Me he sorprendido que técnicamente sabe mucho y tiene ganas de enseñar, pero yo creo y siento que le faltan herramientas, le falta entender que hay una persona al frente, que no sabe nada, que son máquinas muy difíciles. Soy directo, soy directo para decir las cosas. Quizás a alguno no le gusta ser la manera mía de ser directo, pero entra más, llego más a la gente. El carácter de Kamal no le hizo ninguna gracia al jefe, tampoco su trato. Veremos si es posible que en un breve momento de descanso logre reconciliarse con este trabajador. ¿Y qué te ha parecido la pega? Bien. ¿Bien? Bien. Sí, está bueno. Yo estoy aburrido aquí, vos. ¿Eh? Estoy aburrido. Los turnos rotativos ya me tienen chatos. De 3 a 10, de 10 a 7 y de 7 a 3. Pero igual, de repente, es entretenido, como te digo, pero... Oiga, jefe, ¿y usted el futuro, cómo lo ve aquí dentro de la empresa? Es incierto. Igual tú te diste cuenta de cómo es el trabajo ahí y te das cuenta de que hay que ponerle. La línea 5 se caracteriza por ser una línea compleja. Yo por mi parte, por ejemplo, a mí me gusta enseñar, ¿cachai? Yo soy meticuloso para enseñar a los cabros que llegan, ¿cachai? Pero después los buenos no te lo agradecen, ¿cachai? Claro. De repente no sé en qué va a quedar porque, por ejemplo, estamos compitiendo con los chinos. Así que igual es complicado porque te están vendiendo un calcetín en la feria, ¿bue? O sea, los últimos calcetines que me compré yo eran como 5 por lucas, ¿bue? Claro. En la calle de 5 son 4 buenos. Claro, ¿cuánto te dura? No, no, claro. No te dura nada. Pero en cambio, por ejemplo, acá, no, este te dura 2 días más. Me voy contento, pero con tarea para la casa. Noto que nos falta todavía hacer trabajo en equipo, entregarle la herramienta a Kamal para que se transforme en un buen líder, no pierda sus ayudantes tan pronto. Y para eso yo creo que necesitamos capacitarlo mejor en estas cosas. Ya vamos, Ruy. Hasta mañana. Gracias. Ya veremos qué decisión toma el jefe. ¿Recompensará a Kamal por su esfuerzo o decidirá castigarlo por su trato con los nuevos compañeros? El jefe entrará hoy en una de las zonas más duras, las salas de ventas. Su entrenadora será Jenny, una trabajadora con gran sentido del humor, pero todos tienen un límite de paciencia. Aunque Jenny ni se imagina que está frente al mismísimo dueño de la empresa. Hoy voy a entrar al local de la Pumán, que hemos hecho. En este local voy a llegar como aprendiz, a ver cómo están enseñando nuestra jefatura a la gente nueva. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿La señora Jenny? ¿Usted? Yo. Buena, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, me mandaron de discotec para capacitación, me dijeron. Ya. Aprendí. Ya. ¿Usted trabajó en algún lugar antes de ir en venta? No, primera vez que no. En este local en particular estoy muy sorprendido por las buenas ventas, pero me interesa por sobre todo verificar que estemos cumpliendo con la forma de capacitar a nuestro personal nuevo. Venga para acá. Me decepcionaría mucho ver que gente con experiencia no esté cumpliendo todos los procesos que hemos establecido. Lo encuentro como un poquito chascón, Karin. Tienes que ponerle unos pinches. A lo mejor le habrán dicho a la oficina que tiene que venir con el pelo en madruna. ¿Qué le explicaron a usted que tiene que aprender a vender, tiene que... todo eso? Parece que soy el primer hombre quien. Eh... la verdad, no. ¿No? No. He tenido tres hombres anteriores. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí. Sí. Uno funciona bien, para que lo vea mentir, lo otro no. No, no. Espero que usted me funcione bien. Bueno, acá nosotros tenemos productos para dame, para varón y para niño y para bebé. Esto es una malla no elasticada. Cualquier cosa tú me puedes interrumpir nomás si no te queda algo claro, ¿ya? Acá tenemos todo sectorizado lo que es mini media. Tenemos más de 6.000 productos, intentar enseñarlos todo es prácticamente imposible. La idea siempre es que salga una clienta no tan solo con un producto en la boleta. Entonces siempre cuando hay una paga ante algún producto delicado, nosotros tenemos esas bolsitas para lavar. También hay que hacer como la venta cruzada. Otra cosa, Jorge, el protocolo cada una de 20 horas es el buenos días, buenas tardes, busca la necesidad del cliente, se le muestra si no hay una alternativa y vaya a atender a la clienta nada más. Yo me quedo acá, buenos días, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? No conozco todos los productos, ¿tú? Yo voy a estar atento a ti, sí, por supuesto. Buenos días, ¿le puedo ayudar en algo? Hola, buenos días, siempre la presenta, gracias. No hay problema, me avisa cualquier cosa. Él te puede seguir acá, pero está siempre atento a su clienta. Si buscan alguna talla en especial, por favor, algún regalo, necesidad. No fue para eso. ¿Te asustó un poco de ir al cliente? Me asustó porque no conozco bien todos los productos todavía. Acá, vaya para allá, vaya a atender a tu cliente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿lo puedo ayudar en algo? Un clancetín es como va a usar con zapatillas, que son relativamente fresquitos. Están estos cortitos, que son de bambú con cobre. Y eso es como lo mejorcito que hay. También fresquito. Oye, ¿tiene más colores? Blanco, negro y azul. Ah, pero ese tiene un solo blanco. ¿Pero y blanco entero no tiene? ¿Eres todo blanco? Sí, todo blanco. Pero ese no va a compleja de cobre. Claro. Tendría que ser sin fibra de cobre. A ver ese. Negro, un azul, blanco completo. Si no, ya tendría que ser estos los pompeas. Son blancos completos. ¿Este no es de cobre entonces? También es de cobre. Pero ¿y no me dice que es de este color? El cobre ese. El colorcito cobre es el cobre. Fija, aquí tiene cobre y entre medio algodón. No lo entiendo. Si se fija, esto es cobre, mire. Por dentro. ¿Cierto? Entonces todo lo que es color cobre es cobre. ¿Ya? Y por los lados van los colores azul, negro, que es el algodón normal del calcetín. Que es lo que viene después. Lo que hace el cobre es que es antimicótico, es para los hongos. Una de las cosas que me llamó la atención de Jorge, cuando él mostraba el producto de cobre y de bambú. Que supo decir bastante bien para qué servía. Entonces igual, sí, tiene una atención de memoria. ¿Esto me lo puedo probar? No. No se pueden probar todo lo que es prenda íntima, no se puede probar. Ah, pero esto no es íntimo. Sí, pero si alguien tiene algún problema en el pie, después la segunda persona. Ahora, y si los compro, los pago, me los pago, me quedan más, ¿se los puedo doblar? Sí, los puedo. ¿Me molesta la costura, algo? Sí. ¿Lo devuelves? Sí. Ya, ¿sabes que lo voy a ver? Ya. Te pasaste, gracias. No hay problema. Gracias a ti. Hasta luego, gracias. ¿Qué le pasó a los clientes al final? Yo también estoy con los leones. Se fue sin comprar nada. Pero el jefe aún tiene todo el día para seguir intentando. Los empleados de las tiendas se van a sus casas recién a las 9 de la noche. Se complica él con la gente un poco, bastante, digo yo. No me lo imagino así cuando estamos con mucha gente mostrando y ordenando a la vez, porque igual es un tema que él también tiene que aprender a manejarlo. Jorge. Buenos días, señora. ¿Le puedo ayudar en algo? Estoy mirando. ¿Qué es eso que tiene el cobre? El cobre tiene la gracia que es antimicótico, antibacteriano, antiviral, elimina el mal olor, cuida la piel. Viene con un diseñito, pero poco. Es que es muy claro llegar a ese paquete. Uno agarra a mi hija, después me lo quita cuando ella corre. Ah, sí, ¿por qué? Me dice que son los mejores. Los vienen dos. Ya, pues, dame. El marmonto. Ahí está. Muchas gracias. Que no se los quede en su hija. A primera venta. A primera venta. La verdad es que hace tiempo que no vendía y me puse un poco nervioso. Y además no podía demostrar que conocía mucho el producto, porque si no la jefa iba a ver que algo raro estaba pasando. Pero logré mi primera venta, así que estoy contenta. La tienda. Ya, vamos porque nos llegó a mercadería. Y justo es la tuya. Ya, esto, los uniformes de nuestra mercadería. A ver. Es mejor así tirar la barba y para tu columna, ya, así. El jefe ya lleva seis horas de trabajo con Jenny. Si pensó que esto solo se trataba de atender clientes, estaba muy equivocado. Poco a poco Alejandro se da cuenta de las dificultades que se enfrentan en el trabajo diario. Tengo un problema, ¿por qué no me vienen toda la cantidad de uniformes? Ahí, ya, sí. Yo ya hice la policía de tres de las cosas para acá. ¿Sí? Sí. ¿Y la guía que tengo que firmar de yo no hay ninguna? No, ¿qué? No te puedo firmar porque no es algo que me llegó completo. Porque mira, cuéntala, cuéntala. En bodega la verdad me preocupó lo que vi. Tenían que mandar cinco uniformes y llegaron solo cuatro. Y de los cuatro había nombres que no correspondían a la guía. Paciencia, paciencia. Además de eso, me di cuenta que las cajas venían sin los sellos de seguridad y solo con una de los scotch normales. Que eso no se puede hacer porque es muy fácil adulterarlo. Parece que nadie me va a trabajar hoy día. ¿Una celda? No. ¿Tiene que ser la información? A ver, ¿de qué? Ay, ¿por qué? Pero si yo le coloco acá que voy a recibir cuatro, no cinco. Prefiero evitar porque ya un día tuve un problema aquí mismo. Ay. ¿En serio? Ya entonces, ¿para qué te voy a complicar? Para mí es un problema de despacho. En despacho deben preocuparse de poner y tener los sellos de calidad. El transportista tiene que verificar de que si están mandando cinco bolsas, realmente él recibe a cinco bolsas. Porque finalmente, si se pierde algo, no saben de quién es la culpa. ¿Te saco la sillita? Eh, no, tú sácame la mesita. ¿Cuál es la mesa? ¿Una caja? Una cajita, pero yo te ayudo. ¿Esta? ¿De la grande? ¡Oh, que tenía hambre! Igual, como que ya voy a chanchar mucho, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y es casada? ¿Conviviente? No, casada. ¿Ah, sí? Tengo dos hijos, uno de 21 y uno de... y el Matita de 15. ¿Siempre ha estado acá? No, en este local llevo tres años. No me fue fácil, en realidad. Tuve 12 años dedicada a mi primer hijo, que lo tuve prematuro, de cinco meses y medio de gestación. Fue atroz. Y después tuve al Matía, dedicada a ellos, porque no quería que nadie me viera a mis hijos. ¿Ah, sí? Estas cosas de la vida, mi marido tenía un buen trabajo y quedó sin trabajo. De la noche a la mañana. Y yo dije, ya, opté por salir a trabajar, con el dolor de mi alma. Es un cabro en la legal. Yo creo que igual a todas las mamás les pasa que llegan un momento en que... Ay, perdona que me emocione, ¿ah? Pero yo soy llorona. Que llega un momento en que uno se llega a sentir culpable de no poder estar con ellos en situaciones que realmente te necesitan. Entonces para ellos igual le afectó mucho y me lo decían, mamita, ya nada más. Te necesitamos en casa y todo eso. Pero yo les decía, hay que seguir trabajando porque hay que ayudar al papá. Ustedes tienen que tener una profesión. Y ahí yo tuve que ir a un psicólogo o a una psicóloga porque me sentía demasiado culpable. Claro, pero igual me hizo entender la psicóloga que hay muchas mamás en el mundo que trabajamos. Entonces tenemos que hacer que sean autosuficientes ellos mismos. Pero se pasan periodos complicados. Igual de, a veces también de matrimonio también, pues. Tantas horas afuera. Igual llega un lapso y quedan de repente igual como que te reclaman, pues. O sea, y yo no, y a mí me encanta lo que hago y no lo voy a dejar. Y aparte yo le digo, he luchado tanto para estar donde estoy. A veces reconocía por mi trabajo. Me llamó la atención mucho la historia de Jenny. Todo lo que había sufrido como madre por salir a trabajar. Nosotros, que somos una empresa que más del 80% son mujeres. Esta historia nos llegan a repensar todos los días cómo poder lograr complementar la familia, que para nosotros es fundamental, con el puesto de trabajo. Con harta pena, sí. Para un local a lo mejor más chiquitito, que tuviera menos producto para aprender, yo creo que sí. Y ahí se vería. Hoy voy a la bodega de materias primas de todo el Grupo Monarch. Estoy un poco nervioso porque la persona a cargo es una persona que lleva muchos años con nosotros, que la conozco bastante, y no sé si lograremos nuestro cumplido. Ya es su tercer día de trabajo, y hoy conocerá a Jaime, conocido como el galán de las bodegas. Es el que hace el trabajo más pesado de la compañía. Pondremos a prueba su fuerza y aguante, y veremos si el jefe resiste en los zapatos de este galán. Hola, disculpe. ¿Usted es don Jaime? Sí. Jaime, con Jorge. Hola, Jorge. Tengo de aprendiz, me van a enseñar a nadie. ¿Aprendiz? Sí. Bueno, vamos a aprender. Voy a quedar al tiro empolgado, te digo en estaría al tiro, ¿no? El uniforme nuevo, así que estamos bien. Primera vez que trabajáis en bodega, ojalá que no sea la ución. Aquí viene llegando acrílico, que se hace para las pantas y los calcetines. Empiezan a cargar los pales, después nosotros tenemos que cuadrar cantidades, y ahí después colocamos film, y lo colocamos después en los calcetines donde corresponden. Siempre que cuando tú reciba ahí, recibe con la etiqueta hacia afuera. Esta es la cantidad de kilos que nos indica que viene en este palen. Ah, el total. El total. Pero igual nosotros después tenemos que pegarle una chiqueada. ¿Este lo voy a hacer yo? Ya. Los otros lo haces tú. Otro camión, ¿por qué no te debería ir? Estación ahí, al lado de los autos nomás. Se le está yendo en collera, viejo. Tiene su maña. Oh, otra vez. Ahí, mira. Suavecito, suavecito. Ya, mi viejo. Le toca al palo de blanco. Debe pegarle a otras paletas. ¿Alguna vez he manejado otras paletas? No, primera vez. ¿Primera vez? Jorge tiene las características para desempeñarse en la bodega. Se ve más o menos conformido, o sea, pero hay que esperar a la tarde que se viene. Sí. Hay un pale que está justo atravesado ahí. Ese es donde están las cajas blancas. Ya. Acá está, ¿o no? Sí. Ese pale te lo podéis traer para acá, para afuera. ¿Cómo está vos, Jorge? O menos, jefe, se me cayó una caja. ¿Se te cayó una caja? Ah, chucha. Están mal puestas atrás. Están mal puestas. Allá hay una cinta, no, allá hay una cinta de sida. Este se llama carga insegura. ¿Qué significa eso? Que lo podemos agarrar con cualquier máquina y se te va a desestabilizar. Se va a caer como lo que pasó recién. Le vamos a colocar fil. Mira, ahora fíjate en los puertos. Quiero que nos hacemos. ¿Ves? El aprendiz llegó en un momento igual con alta tensión. Entonces, igual no tener nerviosos, ansiosos de hacer las cosas. Pero no, hasta el momento va bien. Bueno, toda escoba siempre va re bien al principio. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cuánto me saca cada caja? 22,65. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Ah? ¿Qué pasó? No, voy a jugar. ¿El último minuto? Con la espalda en la mano, pero de lo más estoico, el jefe continúa con el desafío. No es lo mismo con las manos en la masa, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra. Bien, bien, bien. ¿Y esto hay que hacerlo todos los días? Que se vacía, se puede vaciar en un día la hora. Exactamente. Cansado. La verdad es que es un trabajo de harto esfuerzo físico y ya llevo varias horas y se nota el cansancio. Definitivamente es una de las pegas más duras que he hecho hasta ahora. ¿Siempre hay tanto movimiento? Eso no es nada, por perrito. Hay algunas veces que llegan dos containers más los dos camiones afuera. Tienen que huerte para allí y para acá. Imagínate cuando de repente te doy la espalda. Vaya pena. Vaya pena, pues. Y tienen que, por ejemplo, usar esta faja de seguridad. ¿La ocupáis siempre? Puta, hace unos diez años atrás una hernia lumbar. Ya. ¿Cachai? Yo no debería estar haciendo esto. Escuchar que está con una hernia y yo que conozco de cerca la enfermedad, de alguna manera me preocupa el futuro de Jaime. Vamos a hacer la cortita. Tenemos media hora nomás de colación. ¿Una veneza tomate mayo? ¿Una veneza tomate mayo XL? ¿Un haz queso? ¿Venís siempre para acá? Casi siempre. Lo que he visto es todo hoy día. Se va quitando mucho tiempo. Mucho tiempo. El horario normal. Ejemplo, si tú te dijeras de la una y media, voy a almorzar y ya te voy a sentar, pero puta que llega un compadre a dejar esta materia prima, que tiene que recibir que viene otro. Mira. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Ah, ya te están esperando para entrar. Mira qué hora es. Un cuarto para las dos. Entonces, ¿qué es seguridad de repente? Claro. ¿Se le ha quedado abierto el portón de repente? Sí, pues se le ha quedado. ¿Tú eras el responsable de eso? Exactamente. ¿Y ahora vivís solo? ¿Te fuiste a vivir? ¿Te quedaste en la casa? ¿Qué hiciste? No, estoy con mi mamá. Ya. Mi mamá tiene 82 años ya. ¿Y tu mamá está enferma? ¿Está bien? Está para la cagada. Mi hija la atendí yo por el tema privado. Resulta que se tiene que operar de catarata. Ya. Hola, Carlita. Y el doctor la mandó ahora al GESP. La cuestión es consultorio. ¿Qué significa eso? Que yo he tenido que dejar esta cuestión botada. Y cuando la dejáis botada, no le pega. La tenéis que acompañar a cualquier hora. Exactamente. Y tiene para cinco meses para operación. La tiene para rato. Después de 15 minutos para almorzar, hay que seguir trabajando. Para mí, el orden en una bodega, y en especial de materias primas, tiene que ser eficiente y es fundamental. Por eso creo que todos los comentarios que me ha hecho Jaime hasta ahora, hay que evaluarlo. Porque pueden tener un asidero que finalmente lo ayude para hacer su trabajo más rápido y darle mejor orden a la bodega. Si es así, todos salimos ganando. ¿Existirá algo que pueda hacer el jefe por mejorar las condiciones de trabajo que inquietan a Jaime? Alejandro cree que su cuarto día de trabajo será más reposado. Pero la jornada le traerá sorpresas. Hoy conocerá a Verónica, una de las empleadas más antiguas de la empresa. Conoce a la familia hace décadas. El riesgo de que lo reconozca estará siempre latente. Voy a entrar a la planta de producción número 2 de Monarch, Voilá, que es donde producimos todas las panties, camisetas, chemisetas de mujeres. La línea empaquetado, yo sé que es una de las líneas importantes dentro de la planta número 2 de Monarch. Empacan prácticamente todas las panties que salen al mercado. Se trabajan en dos turnos. Es una pega que requiere mucho conocimiento y mucha rapidez. Estoy nervioso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Verónica, Jorge va a trabajar con usted hoy día acá. La idea es que le den y la idea es que le ayude. Ah, porque está lo que ya está pega, ¿ya? Está catrote nomás, ¿ya? Hola. Ya, entonces, como usted me va a ayudar, tome el calzón. Eso. El parejito así, eso, y me lo deja ahí. Ahí. Eso. Ya. Aquí lo hace de fe. Eso nos agarra las panties, doña Rosa. Ah, ahí trae más. Como usted es alto, alcanza de más, yo creo, ahí. Perfecto. Como que a uno se le queden enganchadas las panties en la uña. Sí, te me se manda. Me va a enganchar la panty, así la voy a mandar a... Listo, venga, vamos. ¿Qué es lo que me van a hacer? Sí, se la lima, se la regla, porque está enganchando la panty, entonces no puede ayudarme así. ¿Ese hizo completo? Sí, porque no se la puede pintar. ¿Vamos? Me mirarían raro, me han ido rojero. Ya, ahora le enseño. Esto se toma ahí. A mirar. A mirar a los leones. Y esto es así, ¿cierto? Toma ahí, hace con este dedo al medio, y ahí así. Se lanza. Cuando venga el gancho, usted lanza. Así, se lanza. Ya, yo voy a echarlo en la máquina. Venga, así. Y así. Calzón y punteras. Ya, doblela. Ya. Tírela, mireme yo. Tírela nomás. Así ya. Que no le dan pescada, que no le dan pescada. Ahora, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, vacío. Le faltó panty. Ese está con panty. Ese le faltó a mí. ¿Sabes que es culpa mía por no poner la panty? Sí. Vacío. Miren lo que pasó. Uy, eso. Un accidente. ¿Y eso por qué? Porque se colocó mal. La diremos mal. Mira, lo único que tiene que hacer esto, directo aquí, nada más, nada de hacer así. Directo acá, ahí, rápido, nada más. Un, dos, tres. Venga. Ahora. Un accidente. ¿Se paró la máquina o se paró sola? Yo la paro. Es que ya no sirve. Se queda a un lado. Un, dos, tres. ¿Ves? ¿Ves? Eso es todo. Está que rápido, po. ¿Cómo lo hace? La verdad es que pensé que era más fácil. Pensé que después de un rato uno le agarraba la mano. Pero la verdad es que se nota la experiencia de la gente porque no le agarré la mano en ningún minuto. ¿Ya muchos años en esto usted? ¿34 o poco? Ah, por eso me la agarré siempre, po. Yo voy a mostrarle algo de hace 30 años atrás. Que yo la tengo en conserva. Una reliquia, mira. 30 años tienen esta. Estos son los primeros cuando llegó la máquina, la primera. ¿Y por qué lo guarda esto tanto tiempo? Porque yo ya tenía un recuerdo. ¿Sí? Sí, cuánto iba a durar, cuánto... Y dije yo, el día que me echen, lo voy a ir hasta la oficina. Y todavía está la pantinita coléndome. ¿Se la entrega el patrón después? Sí, cuando me vaya. ¿El patrón? Se lo va a decir yo, aquí está. Gracias por el trabajo y que me guste este trabajo. ¿Qué va a hacer cuando se vaya, don María? No sé, pues se va un... Un ciclo de... Bueno, cuando me echen un ciclo, no me quedé otra. ¿Al huerto? Ahí voy a ver qué hago. Así que ya está. ¿Y el verde? Verde. Tania, la máquina, la máquina, la máquina no tiene que ir a mandarle a usted. Hace 30 años el jefe estaba prácticamente naciendo. Verónica, como muchos trabajadores chilenos, ha dedicado una vida entera a su trabajo. Pare, le hago una consulta. ¿Usted es zurdo? No. Entonces, ¿cómo toma con esta pulsa al revés? ¿Se conecta? Acá, acá, allá. Porque a la ciudad sí usted pierde tiempo. Ah. A estas alturas, ya no hay empleado que no haya retado al jefe. Puede mirar para el lado. Y para allá, ¿qué pasó? Dejó la escoba. Mire. Él tendría que solamente tomarse el pelo para ver a los lados. En caso de ahí, tal como la panty que se le salió mala, él tiene que estar así. En cambio, el pelo le va a cubrir. Nada más. Tío verde. Rojo, rojo. Dejó la escoba. Ah, aquí se quedó la grande. Mire. ¿La delique, chiquillo? Es el collar. Dígale, mire lo que me dice el collar. Dígale, dígale. El collar de panty. Parece que está un poquito nervioso, sí. Pero sí, si no, su carácter suele bastante... Sí, yo creo que está un poquito nervioso nada más. Descansa, sientes un ratito. Ah, sí. Descansa un ratito. Pero usted no se va a sentar. Sientes eso. No, porque yo estoy acostumbrada. Solamente me siento a la media hora de colación, nada más, de doce, doce y media. ¿Qué edad tiene usted? 58. Está entérgico. Ya domingo me levanto la bolsa y uno, ¿cierto? Voy a comprar. Después me tiro el planchado de la semana completa, porque mi hijo trabaja de contador, entonces hay que tener camisa, batalón, planchado para toda la semana. ¿Tu hijo vive con usted? Sí, tiene 20 años. ¿Es tu hijo único? No, había tenido cuatro. Ya. Es el menor. ¿El menor? La segunda pareja, yo soy viuda. Ah. Soy viuda. Mi hijo mayor me lo atropellaron. Me lo atropellaron hace diez años. Mi hijo, cuando supo que iba a ser papá, quiso cambiar el trabajo, porque trabajaba en la construcción, porque me llamó por el estudio. Partió a Quilicura, como las de la mañana, como a la una de la tarde, de vuelta lo atropellaron en la carretera, lo mataban los tiros. El camión pasó y lo reventó. ¿Y el duelo a su hijo de diario? Es terrible, sí, todavía. Ahora voy todos los meses, no puedo dejarlo. No puedo, un dolor que no se lo doy a nadie y ni a mí peor es mí mismo. Tengo que cambiarlo ahora, porque lo tengo en tierra, porque con cuatro de golpe, entonces ya es que yo ya tendría que entrar a cambiarlo al muro. Pero para eso tengo que tener como 60 luces que ya me dijeron, ¿no? Si no, entonces esto no me tiene, para el cambio. Así que ahora tengo que reunirlo a 60 para cambiar a mí. ¿Por qué lo cambian a muro? Porque el terreno creo que se va renovando cada diez años. Para dar espacios para más... Para más personas que empiezan todo así que... Terrible, emocionante. Uno siempre lo ha visto, que el dolor de un hijo perdido nunca se recupera. Ver que todavía sufre, que lo tiene que desenterrar para cambiarlo de urna. Es una historia que no tiene fin. Este tema sigue siendo para ella el principal. Verónica nunca descubrió al jefe. Trató con cariño y respeto a este nuevo compañero. Y de seguro Alejandro conservará este recuerdo. Luego de una semana de trabajo intenso, el jefe vuelve al hotel a recoger sus maletas. Para hacer un balance de toda la experiencia vivida y volver a ser Alejandro Mañasco. La principal enseñanza es darme cuenta que la gente viene con cargas emocionales a trabajar. Tienen historias, tienen familias, tienen problemas en la casa, tienen felicidades, tienen tristeza. Conocer desde otra perspectiva, sin que sepan que uno es el jefe, surgen nuevos problemas, nuevas soluciones, que uno no lo hubiese visto nunca si no hubiese estado ahí, en terreno, trabajando mano a mano con cada una de las personas. Hay mucha tarea para la casa. Pero en resumen, estoy contento, me voy alegre, veo que la camiseta Monarch está bien puesta, que la gente está trabajando tranquila y contenta. Y eso, eso para mí es el mayor premio de todo el esfuerzo. Todos los empleados han sido citados a la sede central de Monarch a una reunión de emergencia. Ninguno de ellos sabe los motivos de esta inquietante cita. Ha llegado la hora de las revelaciones. No sé realmente a qué voy. Voy bien nerviosa. Vengo así como igual, igual medio nervioso, ansioso. Qué ganas de saber qué va a hacer luego esto. Don Alejandro. Jenny, ¿cómo estás? Bien. Yo soy Alejandro Mañasco, director de Monarch y uno de los gerentes del grupo. ¿Cómo estamos, Alejandro? Bien, bien, pues, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. ¿Sabés quién soy yo, no? La voz. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos nosotros? La verdad. Me reconocí de algún lado hace poco, ¿no? Sí, algo, vamos. ¿Y no te suena de algún lado un aprendiz nuevo que tuviste hace poco, que estuvo trabajando contigo? No, me ha dicho usted, la que le estuve enseñando. No. Yo soy Jorge Araya. Y su pelo. Alejandro Mañasco. Y la peluca, Dios mío. ¿Estaba muy distinto? Distinto. O que cambia más grande. Lo pasé súper bien, aprendí muchísimo, no le agarré mucho el ritmo a lo que estábamos haciendo. No, no, no es fácil. No es fácil. Usted vio que la máquina hace 48 par por un minuto. Claro, pues yo con suerte hice 10. O 5. ¿Puedes mirar para el lado? ¿Para allá qué pasó? Después le coa. Cuando le pregunté cuántos años tenía, no lo podía creer. O sea, tiene un espíritu de juventud, de entusiasmo, de ganas por enseñar. Me encantó. ¡Ay, qué bueno! Me recordó a lo que quería mi abuelo, lo que querían los fundadores. Me llegó al corazón, lo sentí, me emocioné al rato. Yo quería darle una sorpresa y una alegría en todo esto. Que me gustaría apoyarlo como Alejandro, como Monarch, en el cambio de sepulcro de su hijo. Y financiarle todo lo que le falta para cambiarlo. Ah, no, no es broma, ¿cierto? No es broma. No le puedo creer. No le puedo creer. Me parece, ¿no? Se lo regrese el resto de mi vida. Y al peor enemigo se le desea la muerte a un hijo. Un hijo de los más duro. Yo sé también que tiene ahí un sueño que no ha podido cumplir también. Le ha tocado viajar harto a Temuco. Ha visitado a su nieta. Tiene esas ganas y ese sueño de conocer un poquito más allá. Y yo le quiero hacer un regalito. Quiero invitarla a usted, junto con su marido, a un viaje todo pagado por la región de los lagos, para que disfrute, conozca todo lo que le falta por conocer. No, no, no. No me ilusiones, por favor. Se lo juro, es verdad. No me ilusiones, por favor, no. Es bonito, ¿no? No lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad. Emocionante. Es como sacarme un premio, no sé. Una cosa linda. No puede ser. No puede ser que estuviera soñando. Creo que no voy a dormir esta noche con los nervios. ¿Fue duro trabajar contigo? Bien, machacándome para que aprendiera rápido. Igual es complicado. Toda persona que llega ajena a todo lo que es maquinaria, para encima máquinas computarizadas, y que tú tienes que memorizar, aquí tú no das, te saco. A la casa. Te saco. Ese me acuerdo, te saco, te saco. Claro. ¿Para cómo vamos? Me agarró el oso del del lado. No, ya, ya. Ahí que, no me estáis entendiendo, así que sale. Tenéis que aguantarme, porque estáis aprendiendo. Me di cuenta que te manejáis, o sea, que conoces tus máquinas, que te gustas tus máquinas. Y tienes los conocimientos de lo que haces. Realmente quedé súper bien impresionado de tu labor. Y me gustaría explorar un poquito más cómo sacar adelante eso que yo veo, esa fuerza interior que tenía. Y me gustaría que evaluáramos, viéramos un conjunto, buscar algún curso de liderazgo, de motivación, de trabajo en equipo, para sacar, relucir todo eso bueno que yo vi en algún momento. Esa fuerza con las máquinas, esa fuerza con el producto. Y hacer un camal completito para que pueda seguir creciendo en la vida. Extraordinario. Un rato entre los dos. ¿Ah? Vale, para adelante nomás. Pucha, yo la verdad es que sentí tu cansancio. O sea, sentí que llegaban minutos que decías ahí, ¿qué hago trabajando esta tarde? Me gustaría darte un premio para que te relajís, para que lo paséis bien. Me gustaría invitarte un fin de semana a la playa, donde tú queráis, con todo pagado, renovar energía y de ahí en adelante, construyamos hacia adelante todo lo que podemos hacer para el futuro. Y, no, es extraordinario. Ha sido gratificante porque me doy el salto a un desafío. Una nueva línea de, una nueva línea de como trabajador. Contigo me hiciste sudar la gota gorda. Pero eso te trajo. Llegué a la casa, pero a echarme a morir. Bueno, eso es una cosa que le dije a Jorge, porque no sé, tú no soy Jorge ahora. ¿Cómo habría amanecido Jorge? Molido y amanecer Jorge. Uy, vaya, que fue una buena experiencia. Porque aparte de encontrarte con todo un clima más o menos tensional, o sea, proveedores que te están pidiendo de algo, entonces, hizo completo. Todo, 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 el completo. Puta, no me he comido un completo ahí en la esquina hace cuánto tiempo. Te tomaste el tiempo para explicarme, mostrarme cómo hacer las cosas y también contarme tu apreciación personal de lo que estaba pasando por la bodega. La genuina preocupación por las materias primas, porque esté bien, porque esté ordenado. Noté tu preocupación y que te afligía hoy en día todo el tema de tu mamá. Estuvimos averiguando un poco por acá, por allá, lo que eran las cataratas. Y me gustaría agilizar el tema, ayudarte a encontrar una clínica privada que le haga la operación. Así lo financiamos nosotros como Monarch y como yo, Alejandro. Ay, qué buena. Yo lo realmente agradezco mucho, mucho, mucho. Es algo súper rico que uno está sintiendo. Yo espero que todo esto te dé un poquito más de tranquilidad, tanto el trabajo como... Sí, no, sí, me da tranquilidad. Buenísima. Realmente una sorpresa. Estaba viendo con un solo ojo. Ahora con el derecho ya tendría que ver espectacular. Me sorprendió su profesionalismo. Cómo me recibió, cómo me enseñó, cómo tuvo paciencia. Cómo se lo tienen que aprender. Cómo tiene su equipo de trabajo, todo muy bien afinado en el local. Y eso al final se nota en las ventas. Súper feliz, contento con lo que ha hecho, cómo ha progresado. Y es algo que me gustaría transmitirle a las nuevas generaciones que entran a trabajar en nuestra empresa. Me encantaría que juntos armáramos un curso, un video, algo para que usted como protagonista, contando su experiencia, para que le muestre cómo realmente queremos construir este Monash para el futuro. ¿Le parece la idea o no? Sí, de todas maneras. Ya estoy en esta ya. ¿Se engría conmigo? Sí, de todas maneras. Sí, soy todo un diamante para que usted me pulase. Me conmovió la historia de vida que usted me contó. Todo lo que ha vivido, crecido y sufrido también por trabajar en la empresa, por cumplir los horarios, por llegar a ser jefa, por tener responsabilidades. Me tocó escucharla de su hijo. Vivió esa época difícil donde se sintió que lo estaban donando por trabajar. Sí, tener que apoyar a la familia, salir afuera y dejarlo, fue complicado. El reconocimiento más grande para mí no son las lucas, no son las cosas materiales, sino que le reconozcan a uno diciendo lo estáis haciendo bien, va a ir por un buen camino. Eso para mí es más satisfactorio que cualquier otra cosa.